¿Qué es la lucha de los derechos de las mujeres? Estamos trabajando, entendiendo el mundo como es para poder cambiarlo también como es a lo que queremos nosotros, nuestro proyecto. Tenemos un proyecto político, no es una lucha reivindicativa como señalan algunos y no quieren desnostar un poco, sino que lo que queremos hacer es justamente decirle al mundo, invitar a la gente que hace activismo también en otros ámbitos, que el feminismo es un proyecto interesante, un proyecto político que tiene que ver con la descolonización de la política, de las políticas y también de los cuerpos y de las mentes.